... Buenas noches señoras y señores... ...gracias por vernos de nuevo un martes más... ...aquí en Canal 6... ...en esta mesa redonda que tenemos... ...en este debate abierto... ...que hoy venimos a hablar de algo... ...que ha ido creciendo en los últimos años... ...y que cada vez... ...galardona... ...y adorna bastante bien... ...el nombre de nuestra ciudad... ...es el Carnaval de Totana... ...y para ello han venido... ...pues sus más ricos representantes... ...también debido a que... ...recientemente ha habido un cambio... ...en la Junta Directiva... ...en lo que es el órgano... ...principal, el motor, ese corazón... ...que es la Federación de Peñas... ...del Carnaval de Totana... ...lo he dicho bien, ¿verdad?... ...entonces para ello tenemos hoy... ...aquí esta noche con nosotros... ...pues ni más ni menos que al saliente... ...y al entrante... ...y parte de su nueva Junta Directiva... ...ellos son... ...Antonio García... ...muy buenas noches... ...Rocío Tudela... ...buenas noches... ...y Juan Antonio Ambid... ...muy buenas noches también... ...pues bueno, empezamos un poco... ...haciendo trayectoria... ...de este Carnaval de Totana... ...que como decía, año tras año... ...va creciendo y... ...y va elevando las expectativas... ...la verdad, tanto... ...yo hablo tanto a lo personal... ...como a lo que también se ve y se escucha... ...fuera de nuestra localidad... ...que el Carnaval de Totana... ...cara vez coge un poco más... ...aquí se dice copero... ...pero si es verdad que va... ...va igualándose... ...o por lo menos llegando a la altura... ...de los famosos... ...como pueden ser Águila... ...Cabezas Torres... ...Cartagena, Murcia... ...o sea, grandes ciudades... ...que tienen bastante... ...Antonio... ...cuéntanos un poco... ...tu trayectoria... ...porque tú eres el... ...el presidente... ...saliente... ...o sea, ya es presidente... ...de la Federación de Peñas... ...del Carnaval de Totana... ...sí, pues bueno... ...como bien decía... ...pues algo que se ha ido viendo... ...tanto... ...pues en Totana... ...como fuera de ella... ...en tanto en la región... ...pues que en los carnavales nuestros... ...pues han ido subiendo año tras año... ...desde... ...hace diez años que se forma la Federación... ...estuvimos dos años como... ...como un poco de prueba y tal... ...por impulso desde el Ayuntamiento... ...de que... ...consiguiendo hacer una Federación... ...iba a ser todo mucho más fácil... ...más subvenciones... ...que luego... ...no es verdad... ...pero bueno, ahí estamos... ...y ya como ocho años... ...pues se crea la Federación... ...ya con todo su estatuto... ...su junta directiva... ...y han sido años... ...pues que se han conseguido... ...muchísimas cosas... ...para enumerar... ...ponerme enumerar ahora... ...pues son infinidad... ...pero bueno... ...la gente del pueblo lo sabe... ...pero bueno... ...pues saben que de tener un simple desfile... ...pues hemos pasado a tener dos desfiles... ...hemos recuperado la tradición... ...de las máscaras... ...hemos creado los personajes... ...de la Mucha de Don Carnal... ...con una cena de presentación... ...tenemos un pregón de carnaval... ...tenemos el galardón de la Máscara de Oro... ...tenemos un cálter de carnaval... ...que no se tenía... ...y bueno... ...se ha ido creando un programa... ...de actos... ...que se hace también entrega... ...siempre ese programa pues... ...a toda la gente que lo solicita... ...se han ido haciendo una serie de actos... ...y cada vez... ...pues muchas más cosas... ...pues para... ...engrandecer... ...y... ...pues es el carnaval de Totana... ...el trabajo... ...de toda la Junta Directiva... ...pero sobre todo... ...de todas las peñas... ...también con la demanda... ...de un pueblo que se ha borcado... ...casi a las calles... ...que no han aplaudido... ...que han querido más, más, más... ...y ahí pues... ...seguimos trabajando... ...y yo pues... ...tras este tiempo... ...que hemos estado ahí trabajando... ...pues me aparto como un poco... ...en calidad pues como presidente... ...pero por supuesto pues... ...sigo trabajando... ...y sigo ayudando pues... ...en este equipo de trabajo... ...que está formado ya más que... ...por un equipo de trabajo... ...por gente carnaval... ...está formado ya por... ...por grandes amigos... ...de muchos años... ...en los cuales pues tenemos que seguir... ...a los que nos gusta... ...dándole al canal de Utana... ...pero siempre da gusto pues... ...que haya gente también... ...con nuevas ilusiones... ...con nuevos proyectos... ...y gente pues que... ...que si yo iba en esta dirección... ...que también había otra gente... ...que digo pues bueno... ...también podemos ir a esta... ...pero tú hacer un poco ¿no?... ...con nuevas inquietudes... ...entonces pues... ...ahora me aparto ahí... ...hablamos ahora de... ...de Rocío Tudela... ...esa nueva persona... ...esa persona que como dice Antonio... ...porque Antonio no te retiras... ...simplemente te echas a un lado... ...porque a ti el carnaval... ...muy difícil retirarte el carnaval... ...lo voy a seguir vinculado ahí... ...carnavalero toda la vida... ...claro que lo voy a seguir vinculado ahí... ...trabajando pues en lo que siempre... ...pues me sea factible... ...y en lo que necesiten de mí... ...de hecho aquí estoy... ...como decía Rocío Tudela... ...que es estrenada... ...bueno nueva presidenta... ...de esta gran federación... ...la cual pues... ...nos comentaba Antonio un poco... ...esa trayectoria de la federación... ...y de actividades... ...como nueva presidenta... ...sigue las actividades... ...sigue... ...sigue el listón... ...que se ha dejado bastante alto... ...entiendo... ...y sigue un poco todo... ...¿cuál es tu punto de vista?... ...no vamos... ...como el listón desde luego... ...que está bien alto... ...porque hay mucha calidad de... ...de carnaval en Totana... ...y entonces pues de lo que se trata es de... ...intentar subir... ...poco a poco... ...porque cuando las cosas ya están arriba... ...el subir cuesta más... ...pero por lo menos mantenerlo... ...y hacer... ...un poquito ahí las cosas... ...modificar lo que veamos que tal... ...que las cosas se sabe... ...cuando son tan seguidas... ...se hacen a veces muy monótonas... ...un poco de giro y ya está... ...siguen las actividades... ...las actividades siguen todas... ...sigue todo... ...Antonio ya lo ha dicho él... ...va a estar aquí con nosotros... ...todo porque es un punto... ...un apoyo muy grande... ...porque él es el que lleva en sí toda la carrera... ...como presidente... ...lo mismo de lo que se ha dicho... ...que yo soy la nueva presidenta... ...todavía no he ejercido... ...como presidenta como tal... ...hasta que no se haga todo... ...y ya está... ...habemos un buen equipo de trabajo... ...que también llevamos años... ...ahí metido en la Junta Directiva Antigua... ...y ya está, el carnaval... ...yo el carnaval... ...lo llevo desde el 96... ...que estuve desfilando... ...arranqué mi trayectoria carnavalera... ...con los pichicas... ...el carnaval lo quiero... ...con locura, me gusta... ...tení a los pichicas... ...se formó la Peña Clipse... ...yo seguí, seguí... ...ya por ciertos motivos personales... ...hace tres años lo dejé... ...me pidieron el apoyo... ...por parte de la federación... ...yo me metí con ellos... ...porque me gusta... ...y la verdad que el carnaval dicen... ...que cuando es que lo pruebas... ...o te gusta y te engancha para toda la vida... ...o te quedas fuera... ...y yo pues... ...ahí sigo... ...y la verdad que... ...puesto que no desfilo... ...pues creo que... ...que puedo echar una mano ahí... ...y tirar para adelante con ellos... ...y por último... ...también nos acompaña esta noche... ...con nosotros aquí en este estudio... ...Juan Antonio Ambit... ...Juan Antonio, parte de la... ...parte de la directiva... ...de ese equipo de trabajo que hablábamos... ...y carnavalero también de... ...de fe como yo digo... ...porque prácticamente todos... ...incluido yo... ...como muchos saben... ...participamos en el carnaval... ...en distintas peñas... ...Juan Antonio... ...parte de la junta directiva... ...aquí estamos esta noche como hermanos... ...vamos, nunca mejor dicho... ...exactamente... ...hermanos carnavaleros... ...bueno en este caso... ...tú que defender el carnaval... ...y como no... ...yo aquí... ...mejor compañero no puedo estar... ...yo te voy a hacer una pregunta a ti... ...ya que tú... ...sí estás también en activo... ...y lógicamente... ...eh... ...tu peña también está bastante activa... ...y participáis... ...que ya no solamente es el carnaval de Totana... ...sino que las peñas de Totana... ...visitan los carnavales... ...conocidos o no... ...de nuestra región... ...es decir, de Águilas... ...llevándose importantes premios... ...Torre Pacheco... ...Cabezas de Torres... ...Mazarrón... ...o sea, todo lo que nos suena... ...y a ti... ...quieras que no... ...un poco por lo que te toca también... ...en tu parte... ...bueno, sí, mi peña... ...en ese caso... ...ha sido bastante participativa en... ...en defender el carnaval de Totana... ...como tú bien dices... ...en Puerto Mazarrón... ...en Puerto Mazarrón... ...en Águilas... ...bueno, en Águilas... ...todos sabemos lo que hay... ...y sabemos que el... ...el sitio donde... ...donde mejor puede... ...desfilar tu... ...tu peña... ...tu traje... ...tu... ...tu vuelo... ...en este caso que... ...Totana... ...pero sí... ...está también Puerto... ...Torres Pacheco... ...está... ...Cabezas de Torres... ...que también van... ...bastantes peñas de aquí... ...han participado y han... ...y han llegado a... ...al ganar los premios... ...y de la buena representación... ...sí, sí... ...es que no sé si es... ...llega a ser económico o no... ...pero bueno... ...siempre dejan el sello de Totana... ...que en este caso es lo que... ...lo que a nosotros nos hace crecer... ...y nos hace importante la región... ...bien... ...como... ...como apostille... ...esto también... ...estoy leyendo aquí vuestras noticias... ...porque tenéis varios canales de comunicación... ...uno de ellos más fuerte es el Facebook... ...lo dicen el Facebook que todo el mundo tiene... ...que lo vamos a recordar... ...que es... ...facebook.com... ...barra carnaval de Totana... ...o arroba carnaval de Totana... ...en el cual leemos que también... ...ya se conoce... ...o en este caso... ...quién es la peña encargada... ...de representar el año que viene... ...los personajes de... ...en este caso doble... ...doble mención... ...porque es la misma peña... ...que se encarga de llevar... ...Musa y Don Carnal... ...esa peña es la peña Olé... ...correcto... ...lo digo lo estoy leyendo... ...y antes me hacía un... ...una nota Antonio... ...porque en el Facebook también leía que son... ...que yo estaba leyendo que era desde 2010... ...su participación como presidente... ...hasta 2018... ...dos candidaturas... ...o dos legislaturas... ...y me decía que no... ...que son cuatro... ...verdad... ...son... ...para renovar... ...para renovar... ...para que no se estanque... ...y bueno... ...pero acá han sido durante esos ocho años... ...y dos años... ...digo como te decía... ...dos años de prueba... ...para darle el empuje... ...pues al carnaval... ...en una reunión allí... ...en la cárcel... ...porque... ...Antonio... ...¿cómo se gestionaba esto?... ...no... ...antes era una reunión... ...donde te llamaban... ...antes del carnaval... ...llamaban a las peñas... ...llamaban a las peñas... ...te decían... ...este dinero hay... ...esto te damos... ...y se levantaba la mano... ...o se hacía un sorteo... ...para saber de dónde se iba... ...hasta que ya también llegó un año... ...en que se creó... ...digamos... ...que los sitios... ...pues cada uno va llevando... ...ya siempre el suyo... ...la trayectoria... ...porque según la antigüedad... ...pues cada uno va llevando su sitio... ...y se va respetando... ...y todo eso... ...pero antes nada de eso era así... ...si no allí se llegaba... ...se decía... ...tanto dinero hay... ...hay que ir al ayuntamiento... ...con el papel... ...te daban... ...ahora es otro funcionamiento... ...nosotros en aquel momento... ...pues ofrecieron esas posibilidades... ...para recibir de la comunidad autónoma... ...para gestionarlo nosotros todos... ...y aquí... ...alguna mejora... ...mi mano para arriba... ...ya cuando nadie me levantaba... ...digo pues yo... ...o sea de una a nada... ...que de verdad que aquellos... ...pues yo pues venga... ...pues vamos para adelante... ...vamos a hacer esto... ...vamos a hacer lo otro... ...vamos a hacer un pregón... ...pues después le damos... ...una máscara a esta... ...vamos de... ...y entonces se han ido creando las cosas... ...poco a poco... ...y ahora mismo pues... ...no se puede dejar nada... ...porque es que la gente ya te pregunta... ...o sea que... ...algo el teléfono hoy... ...y me decía... ...a la nueva presidenta... ...está llamando a las peñas de fuera... ...diciendo que... ...que... ...que cuando se desfile... ...que cómo... ...dónde se apunta... ...o sea ya hay un interés... ...porque el canal de Udana... ...pues la gente que viene... ...le gusta repetir... ...y la gente de fuera... ...pues lo mismo... ...ya tenemos pues... ...nuestras gradas... ...que también es una cosa que... ...a la gente que viene de fuera... ...también le gusta mucho... ...y te llaman enseguida... ...pues guardarme... ...pues esto... ...o sea que es que ha sido un incremento... ...con trabajo por supuesto... ...pero que poco a poco... ...hemos ido ahí... ...poco a poco a poco... ...y ahora es verdad que... ...que cuesta mucho... ...pero hay una demanda de la gente... ...de las peñas... ...en la gala de Drá... ...este año también queremos hacerla... ...como bien Rocío también... ...podría ahora explicar... ...más a nivel nacional... ...el año pasado fue... ...digamos a nivel regional... ...pero ya este año... ...están llegando pues... ...gente interesada... ...fuera de aquí... ...de la región de Murcia... ...para seguir agrandando... ...este carnaval... ...como decías con esas actividades... ...antes de contarme las actividades... ...Rocío como te decía... ...esa peña olé... ...puedes destacar algo de si... ...sabemos algo más de respecto... ...a su musa y don carnal... ...o simplemente... ...que son los encargados de... ...y ya está... ...a esta fecha de hoy... ...hasta que no se diga... ...quién van a ser los personajes... ...eso los 10 de decidir la peña... ...eso secreto... ...se sabe que van a ser por parte de ellos... ...de la peña olé... ...y no se sabe nada más sobre ese tema... ...eso ya es cosa de ellos... ...y cuando ellos lo decidan... ...y lo tengan bien claro... ...pues harán el comunicado a la federación y... ...charán... ...charán... ...exacto... ...esas actividades que hablaba Antonio... ...ese... ...bueno... ...Gala de Drag Queen... ...el pregón... ...o sea... ...porque hay que decir que esto hace... ...10 años... ...prácticamente... ...dices que era 2010 cuando empezaste... ...el 2 años que se puso de antes... ...en total había un desfile... ...un solo desfile... ...y... ...nada más... ...y desfile infantil... ...bueno sí, el desfile infantil... ...lógicamente al día siguiente el desfile infantil... ...entonces se han incrementado... ...las actividades como decíais... ...con un segundo carnaval... ...con el desfile infantil que seguirá por supuesto... ...un pregón... ...una cena para presentar a esos personajes que hablábamos... ...y hacer también la entrega y cambio del año anterior a... ...o sea como Rey y Reina Nuevo ¿no? ...o sea Museo y Don Carnar anterior al nuevo... ...el pregón para también... ...con ese pregonero o pregonera... ...máscara de oro que es un título que también dais... ...o un premio que dais como reconocimiento... ...la cara de drag queen... ...creo que también hay concurso de mascotas... ...festival de zumo... ...o sea una agenda la verdad bastante cargada... ...concurso de escaparates... ...concurso de escaparates... ...estoy leyendo la agenda del año pasado... ...porque me estoy diciendo que prácticamente será igual... ...todas esas actividades Rocío este año se repiten... ...sí, sí, se repite todo... ...todo tiene aceptación... ...todo funciona muy bien... ...vamos a tirar para adelante con todo lo que... ...hay de programa con respecto al año pasado... ...habrá alguna modificación de algo... ...pero vamos prácticamente... ...alguna novedad que nos podáis adelantar también aquí... ...para nuestros espectadores... ...ten en cuenta que ahora mismo lo que estamos es... ...trabajando para elaborar ese programa... ...o sea que ahora mismo claro, claro no hay nada... ...se supone que todo... ...o sea todas las actividades ya creadas... ...que tienen bastante repercusión... ...todo eso se va a hacer, se va a seguir... ...entonces ahora mismo lo que estamos es... ...intentando pues elaborar ya un programa... ...pero claro, hay que cerrar cosas, hay que cerrar acuerdos... ...si los números salen, si las cuentas te dan... ...es una serie de circunstancias que hasta que no lo tengamos todo... ...pero vamos a engrandecer... ...lo que tenemos las manos en la mesa ahora más cercano... ...es con el desfile de Garroza... ...bueno, de los Reyes Magos... ...que como hace ya unos años nos encargamos... ...la Federación de Peñas se encarga de... ...de organización y desfile de... ...de los tres Reyes Magos, tan... ...tan deseado esta fecha... ...aparte del notorio carnaval del que estamos hablando... ...la Federación de Peñas del Carnaval de Tottenham... ...se encarga de gestionar y organizar... ...el desfile o la cabalgata de los Reyes Magos... ...sí, y la entrega de las cartas también... ...todo eso corre por cuenta de la Federación y... ...vamos... ...este año queremos meter ahí también un poco... ...vamos a ver si la cabalgata la hacemos un poco más animada... ...por cambiar un poco las cosas... ...darle un poco de giro... ...obvio que los Reyes son los Reyes... ...son loquita... ...y seguirá siendo... ...pero ya estamos trabajando sobre lo que es la cabalgata de Reyes... ...que ahora mismo lo que... ...tiene la preferencia... ...vale, porque de cara al... ...y mientras tanto vamos organizando... ...paralelo a esto vamos llevando lo otro... ...de cara al carnaval... ...tenemos alguna fecha que podamos decir... ...por ejemplo... ...los desfiles si se pueden decir, ¿no? ...los desfiles ya se... ...se sabrían... ...cuándo serían los desfiles... ...los desfiles serían... ...el 2 de marzo... ...el de aquí... ...el del pueblo... ...y luego el 9... ...sería el desfile foráneo... ...que es donde vienen las peñas de fuera... ...correcto... ...entonces anotamos ya esas... ...esas fechas en el calendario para el año y que viene... ...2 y 9 de marzo... ...correcto... ...de 2019 serían los desfiles... ...me decíais que ahora... ...estabais trabajando sobre... ...el... ...la cabalgata o el desfile... ...de esos rellenvados que también... ...gestionáis o bueno... ...gestiona la Federación de Peña... ...esto desde cuánto... ...desde cuándo lo hace la Federación... ...o también es un poco... ...cargo por ser esa Federación... ...que decíais de hacer... ...o cómo lo hace esto... ...pues la Federación... ...hara como unos 15 o más años... ...de que se encargaba lo que era de sacar las carrozas... ...nos pidieron en una ocasión... ...se pidió ayuda a la Federación... ...de que si podíamos aportar carrozas... ...y entonces individualmente a las peñas... ...el Ayuntamiento colaboraba con nosotros... ...cuando ya se crea la Federación... ...pues entonces... ...por la necesidad pues de... ...grupos de baile... ...grupos de animación... ...y también pues... ...pudiendo utilizar... ...nuestras carrozas... ...y poder pues a la misma vez... ...recibir un convenio con el Ayuntamiento... ...para nosotros autogestionar eso... ...y sacar pues algún beneficio... ...que también luego repercute en nuestro carnaval... ...y en definitiva en el pueblo... ...pues ahora como... ...hablábamos de ocho años por ahí... ...en que ya es... ...la Federación pues la que se dedica... ...de todo... ...a excepción de los... ...sus majestades que como ellos son mágicos... ...pues ellos vienen todos los años... ...vienen, desfilan y se van... ...y ellos vienen, se van y... ...todo lo demás lo aporta la... ...la Federación... ...vale... ...hablamos de Federación... ...hablamos de Peña... ...hablamos de que esas Peñas que participan... ...en la Cabalgata de Reyes Magos... ...que participan... ...fuera de nuestra... ...de nuestra ciudad en otros carnavales... ...con cuántas Peñas... ...com... ...tiene o con... ...cuantas Peñas... ...compone la Federación actualmente recibo... ...actualmente... ...y que están desfilando... ...creo que anda sobre los 16... ...17 por ahí Peñas... ...que son las que actualmente... ...están en activo... ...no... ...hemos pasado... ...varias... ...varias ausencias de Peñas... ...que este año... ...han dicho que... ...que salían... ...y... ...seguir 16 o 17... ...sobre... ...por ahí en activo eh... ...luego ya hay Peñas que... ...se han federado... ...pero actualmente ya llevan... ...unos cuantos años que no salen... ...y... ...ya está... ...este año creo que hay dos Peñas... ...que están muy ilusionadas en salir... ...vamos a ver cómo damos giro a todo eso... ...y... ...lo que vemos es que esto... ...cada vez va más... ...que es lo bueno... ...la repercusión es muy buena... ...y va subiendo, va subiendo... ...porque si me decís que hay dos nuevas Peñas... ...que quieren incorporarse... ...o que quieren participar... ...que ahora también os voy a preguntar... ...porque... ...puede participar todo el mundo... ...en este Carnaval Totanero... ...lógicamente en el primero... ...entiendo que... ...Carnaval para los locales... ...es decir... ...la primera cosa es ser una Peña de Carnaval de Totana... ...correcto... ...hace falta solamente... ...o un grupo de amigos que se junten... ...y podemos salir... ...o lleva un poquito más de organización... ...¿cómo está ese tema? ...vamos a ver... ...el hecho de desfilar... ...se tiene que hacer una asociación... ...por supuesto... ...para poder desfilar... ...entonces... ...el grupo de amigos... ...se hace la... ...de asociación... ...y se inscribe en el ayuntamiento... ...y tal... ...claro, el problema está en que para... ...como lo promueve la federación... ...tienen que federarse... ...vale... ...entonces... ...la federación tiene unos ciertos... ...dijéramos unas cláusulas... ...por así decirlo... ...como que puede aportar unas ciertas invitaciones... ...al desfile... ...lo que es el del pueblo... ...entonces... ...por lo que me ha dicho lo del Estado Peña... ...Estas dos Peñas por ejemplo... ...no... ...no están federadas porque hay que... ...hay una tramitación... ...exacto... ...que todavía no les va a dar tiempo ni nada... ...pero bueno... ...le vamos a dar cabida... ...la vamos a meter como Peña invitada... ...este año... ...y ya vamos ya... ...de ahí se federan... ...supuestamente ya para el año que viene... ...estarán federadas... ...y completamente serán... ...parte de la federación... ...y para el resto... ...para esas personas que nos estén viendo... ...y quieran animarse a participar en el carnaval... ...a lo mejor grupos de amigos que... ...yo también... ...cuando Antonio por ejemplo... ...su grupo de amigos... ...yo ya le hace... ...y hace un poco de propaganda aquí de... ...de mi Peña... ...nosotros cumplimos este año 20 años... ...y como bien ha dicho Antonio... ...todo ha cambiado... ...antes iba al ayuntamiento... ...te ayudaban esto, lo otro... ...tenías que ir a la asesoría... ...bueno eso... ...pues como todo ha cambiado y todo cambia... ...los movimientos burocráticos... ...como tú bien dices... ...lo primero es... ...tomar información en tu propio ayuntamiento... ...y ellos ya te indican... ...sabemos que tienen que mandar papeles a Murcia... ...a nivel asociativo... ...eso lleva un... ...un transcurso de tiempo... ...ahora se ve que están a tope... ...con el tema de asociaciones... ...y... ...porque estas dos peñas... ...pues bueno este año son invitadas... ...los papeles están... ...todos lo tienen bien... ...hemos visto que sí... ...en general de ese reto... ...de alguien que si se quiere animar... ...o que tienen pensado... ...está abierto a todo el mundo... ...de la federación lo que estamos deseando es que... ...vengan todos los años... ...si dos peñas... ...no tres, cuatro... ...lo que hagan falta... ...y como se deben de hacer las cosas... ...ya te digo... ...primero... ...si que no se orden... ...o ese trámite burocrático... ...que lógicamente me imagino que tendrá... ...una norma, unas cláusulas... ...en esos estatutos... ...hay que ser... ...mayor de edad... ...no hombre, mujer... ...o sea una serie de cláusulas... ...como cualquier federación... ...igual que cuando hay alguna... ...algún tema deportivo... ...las federaciones funcionan de la misma manera... ...yo soy un equipo de fútbol... ...me quiero jugar a nivel regional... ...porque tendrás que acceder a la región de Murcia... ...y que ellos... ...el equipo tiene que componerse de X... ...o de tal cosa... ...pueden venir... ...y nosotros le damos toda la información... ...que sea deseada... ...y a los demás... ...son movimientos... ...viendo ayuntamientos... ...viendo por parte de Murcia... ...pero que claro... ...que esto es juntarse una peña de amigos... ...dentro de nosotros... ...creo que hay unos estatutos... ...que tienen que... ...unos mayores de edad... ...tiene que haber un mínimo de 8... ...dentro no, no... ...o sea supuestamente para el carnaval de adultos... ...es un... ...tiene que haber un mínimo de 8... ...de 8 personas adultas... ...mayores de edad... ...y a partir de ahí ya pueden ser... ...una peña... ...para poder desfilar en el carnaval... ...de adultos de la Federación de Peñas... ...no, no, no... ...o sea el infantil va por un lado... ...y el de adultos es por otro... ...entonces para poder desfilar en el adulto... ...tiene que haber un máximo de 8 adultos... ...en esa peña... ...nombra el tema infantil... ...¿cómo funciona entonces... ...ese carnaval que se suele hacer al día siguiente... ...o sea normalmente el carnaval... ...el día 2 de marzo... ...yo aquí en el calendario que es sábado... ...entiendo que al día siguiente que es el domingo... ...se hace el desfile infantil... ...desde hace también unos años... ...creo recordar que se hace por la mañana... ...antes se hacía por la tarde igual que el de adultos... ...y ahora se hace por la mañana... ...ese carnaval también lo gestiona... ...la Federación de Peñas del Carnaval... ...o cómo funciona... ...gestionar, gestionar... ...somos como un puente hacia ellos... ...nosotros somos... ...los que mediamos a temas tal... ...pero prácticamente lo que son los colegios... ...se mueven por la AMPA... ...y la AMPA con el ayuntamiento... ...son los que se gestionan en todo... ...nosotros lo único que somos es como el puente... ...para darle a ellos el desfile... ...y en este caso pues también el seguro... ...que también se hace desde la Federación... ...y cobre también la cobertura de ese desfile... ...de carnaval infantil... ...y luego también estamos trabajando... ...pues dos años ya pues... ...con el tema de la musa y don Carnal... ...que estamos ahí trabajando... ...y que este año pues también... ...se está viendo de darle un poco más de... ...de participación... ...de más de participación... ...y de más colaboración... ...por parte de esos dos personajes... ...que vayan pues cada año... ...desde ahí vaya saliendo la gente nueva... ...pues para un futuro que el carnaval que no muera... ...bueno pero por lo que estamos hablando... ...el carnaval aquí en Totana no está nada muerto... ...porque venimos hablando de que en la última década... ...no solamente ha ido creciendo... ...sino que ha ido cogiendo reconocimiento... ...no solamente a nivel local... ...sino que a nivel de fuera... ...viene gente de las localidades... ...aledañas por ejemplo Alhama de Murcia... ...son bastantes los visitantes que vienen... ...en la época del carnaval... ...imagino el Orca, por lo que viene Mazarrón, Águila... ...si no coincide imagino con otro desfile... ...al que le gusta el carnaval imagino que vendrá... ...o por lo menos también... ...tendrá esa repercusión de cara a esto... ...lleváis varios años... ...intentando o trabajando por el reconocimiento... ...de la declaración de interés turístico regional... ...ese tema como está... ...porque en la región hay algún carnaval... ...o sea el carnaval más importante... ...es el de Águilas que es a nivel... ...interés... ...internacional... ...o sea es interés turístico internacional... ...vale... ...y por debajo estaríamos el regional o nacional... ...que en Murcia hay alguno que sea nacional... ...pues no sé si el de Cartagena es nacional... ...no estoy así muy seguro... ...y luego ya el... ...el este, el de... ...cabeza de torres... ...es regional... ...totana está luchando... ...la celebración de peñas del carnaval de Totana... ...lucha, lo digo porque... ...tanto en Facebook como en todas las... ...notas de prensa, etcétera, etcétera... ...siempre vemos... ...la lucha por el interés turístico... ...el reconocimiento... ...de ese interés turístico regional... ...eso... ...estáis trabajando, se sigue trabajando... ...se sigue trabajando muchísimo... ...aparte que eso sería el impulso... ...que seguiría que... ...que tuviera Australia mucha más ganas... ...por eso exigimos al ayuntamiento... ...y exigimos pues... ...a las personas que puedan... ...o que lleven esa gestión... ...para que podamos conseguirlo... ...pues que siempre que apuesten por ello... ...nosotros trabajamos en todo... ...hacemos todo lo que... ...se puede para llegar a eso... ...pero eso es un... ...unos trámites... ...que son pues bastante costosos... ...en los que estamos trabajando... ...y en los que... ...en los que seguimos pues trabajando... ...con muchísimas más actividades... ...recopilación de muchísimas cosas... ...y bueno, nosotros estamos enfocándonos... ...porque algo muy peculiar... ...del carnaval de Totana... ...es los martes de carnaval... ...el martes de máscara... ...es lo que estamos consiguiendo... ...o sea, ha sido algo... ...que en una cosa de 3-4 años... ...pues se ha volcado a la gente... ...desde niños de 10 años... ...a personas de 80... ...es algo que... ...que se está volcando el pueblo... ...y es algo que... ...que en ningún sitio... ...puedes poder adquirir la región... ...pues que se hace... ...ese día de las máscaras... ...algo tan tan típico... ...que era lo que el carnaval de Totana... ...pues allá por los 1900... ...pues era lo que recuerda... ...el carnaval de Totana... ...eso de que te vestías de máscara... ...con la cara tapada... ...y servía pues para reírte... ...un poquito a la gente... ...sacarle la bula... ...decirle a alguien... ...lo que nunca te atrevió... ...a decirse a la cara... ...y bueno... ...y se está consiguiendo también... ...vamos enfocando también... ...todo lo que es este... ...todo este papeleo... ...que se está haciendo... ...por la interacción... ...por el interés turístico... ...pues enfocado también... ...en el martes de carnaval... ...en la historia... ...concretamente... ...pues las máscaras de... ...porque las máscaras de... ...como decías... ...ese martes de carnaval... ...ese martes de máscara... ...en España entera... ...es martes de carnaval... ...bueno en España... ...no sé si en el mundo... ...por el tema de los brasileños... ...y toda esta gente... ...que también... ...bueno si en febrero igual... ...pero ese martes de carnaval... ...que antecede a... ...a la cuaresma... ...ese miércoles de ceniza... ...ese miércoles que empieza la cuaresma... ...el Totana tiene la particularidad... ...decías... ...de que esas máscaras... ...en el resto de la región... ...la gente se... ...o se disfraza o no... ...pero... ...eso concretamente... ...explícalo también... ...para la gente que nos ve de fuera de Totana... ...sí porque es mucho más fácil... ...crear lo que es un desfile... ...como aquí ahora mismo se están haciendo... ...en donde pues la verdad... ...que predomina pues el lujo... ...la pluma... ...el brillo... ...la lentejuela... ...el maquillaje... ...con buenos bailes... ...o sea que... ...todo es espectacular... ...la belleza de la mujer totanera... ...la mujer murciana... ...pues se realza muchísimo más... ...ahora... ...crear de que te vistas en tu casa... ...con cualquier cosa... ...con el típico culo gordo... ...con una chepa... ...con un paraguas... ...con un canastillo... ...con una jaula... ...como peluca... ...y sacar ese humor... ...y disfrazarte... ...y querer ese personaje... ...interpretarlo... ...pues eso no se hace... ...de muchísima gente... ...o sea ahí se pierde la vergüenza... ...digamos, se pierde la vergüenza... ...y la verdad que es algo muy peculiar... ...de hecho pues... ...medios de tanto vosotros... ...pero también regionales... ...y todo cuando se han enterado de eso... ...pues la noticia del carnaval de Totana... ...en martes de carnaval... ...concretamente está dando por ahí... ...mucho que hablar a la gente... ...porque... ...es algo que ya... ...está viniendo gente también... ...a experimentarlo... ...a verlo... ...pero por supuesto que es algo abierto... ...a que todo el mundo se pueda vestir... ...y todo el mundo pueda disfrutar... ...hablando de que decías de experimentar... ...ese martes de carnaval... ...puede participar... ...haceis... ...me has dicho que hacéis un pequeño recorrido... ...un pequeño desfile... ...ese desfile es abierto... ...puede participar cualquiera... ...simplemente yendo disfrazado... ...de máscara... ...claro todo el mundo... ...todo el mundo... ...y luego siempre... ...y gente de fuera también... ...y gente de fuera... ...todo el mundo que quiera... ...y siempre rematamos dando un ágape... ...siempre damos nuestro bocadillo... ...nuestra sangría... ...y bueno... ...este año a ver... ...este año seguro que la presidenta... ...lo va a dar a más cosas... ...jajajajaja... ...jajajajaja... ...bueno... ...con la noticia de... ...ese martes de carnaval... ...tenemos que hacer una pequeña pausa... ...para la publicidad... ...eh... ...y nada... ...unos minutitos para la publicidad... ...como yo digo siempre... ...agua y pis... ...y volvemos enseguida... ...hasta ahora mismo... ...continuamos... ...en este programa... ...que hablábamos hoy... ...en este martes... ...de carnaval... ...no es que hoy sea martes de carnaval... ...sino que hoy en esta mesa... ...tenemos el tema... ...del carnaval... ...y su federación de peñas... ...del carnaval de Totana... ...en la primera parte... ...comentábamos con nuestros invitados... ...con Antonio... ...con Caucío y con Juan Antonio... ...comentábamos eso... ...pues ese transcurso de esa federación... ...de que antes no había nada... ...bueno no había nada... ...estaba un carnaval... ...que eran las peñas por sí solas... ...quien salía... ...y quien hacía y deshacían... ...con la colaboración del ayuntamiento... ...y esa unión de esas peñas... ...genera una federación de peñas... ...del carnaval de Totana... ...y que año tras año... ...han ido cogiendo pues ese nivel... ...o cogiendo cada vez más categoría... ...como nos comentaban en la primera parte... ...de... ...siendo parte... ...de los carnavales de la región... ...de ahí que pedían el interés turístico también regional... ...para que reconozcan al carnaval de Totana... ...como de interés turístico regional... ...con esa notoriedad que decía Antonio... ...el expresidente ya de la Federación de Peñas... ...del carnaval de Totana... ...de que el martes de carnaval... ...el martes de las máscaras de Totana... ...es algo muy típico, muy peculiar de Totana... ...eh... ...que notoriedad... ...o sea, el reconocimiento... ...aparte de que las instituciones regionales... ...reconocieran como interés turístico regional... ...lógicamente esto beneficiaría tanto al carnaval de Totana... ...como a la ciudad de Totana... ...entiendo por visitas... ...eh... ...lógicamente es un acto... ...de esta envergadura... ...que sería turístico y también... ...se podría hablar de... ...de educación, un poco de... ...como es la educación turismo, de... ...ocio... ...cómo veis el... ...ese tema de si habría que potenciarlo más... ...el ayuntamiento se ayuda... ...las instituciones... ...el general... ...el ayuntamiento de aquí atrás... ...pues bueno, ha ayudado... ...en las medidas que ahora mismo... ...pues la situación ha ido requiriendo... ...sí que los medios que hemos necesitado... ...digamos pues... ...instalaciones de luz... ...el recorrido con protección civil... ...con policía, con guardia civil... ...con trabajadores del ayuntamiento... ...con técnicos... ...siempre hemos estado muy muy apoyados... ...y muy arropados por ello... ...y hemos trabajado siempre... ...todos, todos en grupos... ...y luego pues la federación la verdad es que... ...nos dejamos la piel... ...para ir consiguiendo... ...pues poquito a poco un granito de un lado... ...un granito de otro, un granito de otro... ...pues para poder... ...ir engrandeciendo mucho más el carnaval... ...nosotros... ...tenemos muchas más ideas... ...habría muchas más mejoras... ...por ejemplo nosotros una de las cosas que... ...que hemos estudiado muchísimas veces... ...pues una iluminación como el recorrido se merece... ...y sabemos todavía pues que... ...a eso todavía no hemos podido llegar... ...porque estamos hablando de unos 30 o 40 mil euros... ...y sin subirnos mucho... ...que sería lo que costaría... ...que las calles de Totana para ese desfile... ...tuvieran... ...mejor iluminación que está... ...pero bueno ahora mismo estamos apoyados... ...estamos arreglándonos con lo que el ayuntamiento nos ofrece... ...pues también con ayuda de algunas empresas... ...que siempre nos han echado una mano... ...le hemos pedido foco... ...nos han dejado... ...o sea mucho trabajo... ...mucho trabajo... ...pero aquí lo bueno que... ...que de este funcionamiento es que vamos todos... ...todos a una, a una... ...entonces nosotros el interés turístico... ...pues la verdad que sí que sería... ...porque se hablara mucho más del canal de Totana... ...la verdad que se ha retransmitido también... ...pues por vosotros que también se ve en Lorca... ...que se ve en Álamas... ...otras veces también se ha retransmitido a nivel... ...de la región... ...por otros medios también... ...y eso ha dado pues... ...una... ...a de una publicidad a la región de Murcia... ...en que nos han subido mucho más... ...habio gente que incluso ya me decía... ...soy del interés turístico... ...no, no, no, no somos todavía ¿no?... ...pero hay gente que ha visto nuestros carnavales... ...y la verdad pues que se han asombrado... ...como en el municipio de Totana... ...estaba eso ahí un poco... ...entonces nos estamos dando... ...todo lo que sea hacer más cosas... ...nosotros este año con el impulso... ...por ejemplo en la gala de la Drag Queen... ...que queremos ser a nivel nacional... ...pues ya estamos viendo también... ...pues la forma de que... ...esas personas que vengan a participar a esa gala... ...pues también de hospedarlas en Totana... ...pero esas personas ya hemos tenido... ...que algunos dicen... ...pues nos vamos el viernes... ...y nos volvemos el lunes... ...o es que yo voy a ir... ...y voy a ir con mi madre... ...y voy a ir con mi amigo... ...y voy a ir con no sé qué... ...entonces digamos... ...que lo que se está haciendo es... ...pues que darle al pueblo... ...conocer Totana... ...a su empresa... ...bueno y comercio... ...por supuesto que nos traemos las charangas... ...la ya hemos pasado tres años... ...las charangas de Cierce ahí vienen y tal... ...y ya se gente que viene con las charangas... ...porque ellos para el pregón... ...porque se lo pasan súper bien aquí... ...porque la gente está... ...porque se van de cervezas para acá... ...porque se van a tomarse la copa para acá... ...y se tiran todos los días aquí ya en Totana... ...ha disfrutado con nosotros... ...y eso apoya al municipio de Totana... ...pues en todo lo que es... ...pues todo en bares, en restaurantes... ...el que viene a ver el carnaval... ...pues después se come una empanada... ...se ve una cerveza, se... ...chica, al final... ...no solamente se beneficia el carnaval... ...o los totaneros en este caso de carnaval... ...sino que también se beneficia... ...como en otras cosas de nuestra ciudad... ...por todos los comercios... ...y ha habido ahí por haber... ...una cosa importante... ...yo siempre he dicho a ellos... ...yo soy enamorado de Totana... ...soy enamorado de carnaval... ...pero soy enamorado de Totana... ...por lo tanto... ...qué mejor puente... ...si tenemos el carnaval... ...para ofrecerlo... ...y hablar de Totana... ...pues por ahí también... ...o sea está... ...enamorado de Totana... ...enamorado del carnaval... ...y lo juntas... ...bueno, eso es ya lo más... ...sí, en otros programas... ...de aquí de esta casa... ...hemos destacado siempre... ...pues como siempre... ...otros días como hablamos de la bastida... ...o cada vez que hemos hablado de los comercios... ...el otro día hablábamos del polígono... ...de que siempre... ...todo se hace en pro y bien de Totana... ...en este caso el carnaval... ...pues también... ...y está cogiendo este nivel... ...y decís que viene gente de fuera... ...bueno, se dice... ...y se es notorio porque las calles están llenas... ...viene gente de fuera... ...lógicamente eso repercute en la economía local... ...para bien... ...lógicamente... ...y aparte engrandecer el nombre... ...de nuestra ciudad... ...hablando de ese recorrido... ...Rocío... ...el recorrido... ...sigue siendo el mismo... ...lo que decía Antonio... ...que ese recorrido no está bien iluminado... ...como debería de estar iluminado... ...porque se trabaja entiendo... ...con la iluminación habitual... ...que tiene las calles de nuestra ciudad... ...entonces ese recorrido... ...explícale un poco a la gente... ...para quien no sepa... ...vamos, ese recorrido... ...cómo es... ...ese recorrido... ...lo que se hace es un estudio... ...sobre las calles que sean un poco anchas... ...donde las peñas puedan desfilar bien... ...las carrozas pasen bien... ...la gente se pueda colocar para verlo bien... ...o sea, es todo... ...que sea un beneficio de todo... ...tanto que el que desfila... ...desfile cómodo... ...como que lo está viendo... ...pueda disfrutar... ...de ese desfile... ...la iluminación... ...pues... ...qué pasa... ...que nosotros arrancamos... ...sobre las 5 de la tarde... ...y ahí... ...pues hay una... ...queda un poco de luz... ...pero claro... ...cuando ya son las 6 y media por ahí... ...la luz ya... ...no queda casi... ...entonces... ...el transcurro más o menos del desfile... ...suele durar unas 2 horas menos cuarto... ...por ahí por ahí... ...desde que sale la primera hasta que llega... ...pero es desfilando... ...luego ya tardar por el carnaval... ...son 3 o 4 horas por lo menos... ...todas las peñas... ...¿a qué hora empieza? ...vamos a empezar por ahí... ...¿a qué hora empieza el carnaval de... ...empieza sobre las 4 y media... ...5 menos cuarto... ...siempre se deja un poco de cortesía... ...por si alguna peña... ...por cualquier cosa... ...porque van por orden... ...el último retoque... ...el último... ...la pluma... ...ese día es muy agobiante... ...se ha madrugado mucho... ...hay que maquillar... ...hay que peinar... ...hay que vestir... ...hay gente que trabaja... ...hay que colocar todos los... ...los pitapones... ...hay gente y miembros de las peñas... ...que están trabajando... ...se salen a 12 corriendo... ...que llegan que va a qué... ...entonces... ...hasta que... ...supuestamente no están las... ...5 o 6 primeras peñas... ...se da un poco de cortesía ahí... ...por lo menos para poder... ...que el carnaval empiece a arrancar y ya... ...se vayan acoplando todas... ...la iluminación... ...por lo que hemos hablado... ...que una vez que... ...ya llegan cierta hora... ...la luz de las farolas... ...es muy triste... ...y es para alumbrar el... ...por la ciudad... ...es no caerte... ...no tropezarte en un agujero... ...contra un coche... ...pero igual para... ...para este tipo de desfiles no... ...claro... ...qué va, qué va... ...entonces... ...lo que estamos luchando... ...y lo que queremos... ...pedimos siempre colaboración a empresas... ...nos ceden focos... ...el ayuntamiento tiene también... ...unos cuantos focos... ...que nos los ceden... ...nos los colocan... ...le decimos más o menos donde... ...donde tenga más vistosidad... ...donde se pueda lucir más el carnaval... ...ahí se instalan... ...y... ...ya está porque... ...lo que es la... ...lo que es el recorrido... ...luego también se termina todo el mundo... ...termina en el parque... ...que es una calle... ...muy amplia... ...en el parque donde tenemos nuestra carpa... ...donde está todo centrado... ...que ahí son las fiestas... ...ahí es donde se hace todo... ...entonces lo bueno que tenemos es... ...que la terminación del carnaval... ...ahí es una calle muy amplia... ...y donde las peñas ya pueden... ...irse hacia los lados... ...y no entorpecen... ...a lo que es el circuito... ...ese acto final... ...ese... ...esa recta del lateral del parque... ...como decías... ...que es el acto final... ...donde terminan... ...y... ...y... ...ahora decías de la carpa... ...y terminan todos en el parque... ...entonces aproximadamente... ...unas dos horas y media... ...dura el recorrido... ...o sea desde el... ...de alguien que está estático en un sitio... ...viendo el desfile lógicamente... ...sí... ...por ahí por ahí más o menos fila... ...unas dos horas y algo... ...depende por ejemplo también... ...porque hay años que... ...hay más peñas y menos... ...pero bueno... ...te puedo afilar... ...unos 20 minutos más arriba... ...20 minutos más abajo... ...pero... ...en los sitios... ...decías del parque... ...esa carpa del parque... ...eso también es novedad... ...o eso... ...lo digo porque yo... ...activamente... ...bueno hay mucha gente de la que nos ve... ...nos ven tantos jóvenes... ...como personas mayores... ...como de la época que dice Antonio... ...de cuando salían... ...vechos de máscara en ese 1900... ...creo recordar que has dicho... ...después con la implantación de las peñas... ...que salían por su cuenta... ...y ya con la federación... ...siempre... ...la noche de carnaval... ...la noche de ese desfile... ...pues yo recuerdo... ...pues en el recinto ferial que había una carpa... ...luego a otro año ha estado en el lateral del parque... ...ha estado en distintas zonas... ...y esa carpa era noche de fiesta... ...noche de carnaval... ...y también pues entrega de premios... ...etcétera, etcétera... ...entonces ahora comentabas que eso se hace en una carpa... ...¿dónde se sitúa esa carpa actualmente... ...o dónde se quiere situar? ...esa carpa se sitúa... ...lo que es dentro del parque Marco Ortiz... ...que está en la Rambla... ...lo que es dentro en el auditorio... ...que cubrimos... ...aprovechamos el escenario... ...porque ya que lo tenemos... ...porque para la gala de los Drag Queens... ...hay unos vestuarios abajo... ...hay unos aseos, todo... ...entonces... ...lo que intentamos es aprovechar todo eso... ...y entonces cubrimos... ...todo lo que es la pista... ...con la carpa... ...¿vale?... ...y... ...y... ...ahí se hacen todos los actos... ...ahí se hace la gala... ...ahí se hace el prego... ...ahí se hacen las dos noches nuestras de las fiestas... ...se hace la entrega de premios... ...se hace la zumba... ...se hace todo allí... ...porque la verdad que reúne las condiciones... ...hay aparcamiento para que cuando la gente llegue... ...no tenga... ...no tenga lo que es obstáculo a la hora de aparcar... ...eh... ...se mete dentro... ...los niños los puede llevar... ...porque hay un recinto cerrado... ...está súper genial... ...y es lo más práctico que nosotros vemos... ...a la hora de... ...de todo... ...de llevarnos todos los actos... ...y está céntrico en el pueblo... ...porque otro sitio... ...en Totana... ...como también en otros programas hemos hablado... ...no hay otro sitio... ...que pueda avergar... ...o que pueda dar capacidad... ...a ese... ...a esos eventos que comentaba de... ...de pregón... ...en años anteriores... ...se estuvo instalando... ...no llegaba a ser carpa... ...o sea en Jaima... ...o sea en el centro del pueblo... ...la plaza de la Barça Vieja... ...pero claro... ...ya con la cavidad de gente que asistía... ...el Canadá... ...con la cala y todo eso no te puedes llevar... ...y la cala cero... ...y ya... ...que cuando... ...ahí se celebraban las dos noches de los desfiles... ...pero claro... ...como el Canadá ya ha crecido... ...ya hemos estado hablando de ello... ...pues hemos visto que en el parque... ...la infraestructura del parque... ...pues es lo más acorde que podemos llevar... ...con la serie de actos que... ...que tenemos programados... ...por lo que está diciendo Rocío... ...esperamos y queremos que se nos quede pequeño el parque... ...claro que sí... ...pero... ...de momento... ...pues nos tenemos que apañar con lo que... ...con lo que tenemos... ...y hacemos... ...lo que sabemos y lo que podemos... ...para... ...para poder realizarlo todo ahí... ...en un principio... ...en un principio lo que es el pregón... ...pues se empezó a hacer en el... ...en el cine Velasco... ...después hubo un momento en que el cine Velasco... ...pues se cerró... ...y entonces tuvimos que buscarnos... ...y la verdad que tanto la gala... ...pues es del pregón... ...como el año pasado... ...pues la gala de... ...de Drag Queen... ...habrega unas 600... ...650 personas... ...entonces tenemos que tener un sitio preparado... ...para eso... ...entonces... ...todas estas actividades... ...pues a veces no son compatibles... ...para poder hacerlas en el cine Velasco... ...por otro horario... ...por emisión de ellos de cine... ...de poder hacer uso de esas instalaciones... ...en un recinto privado... ...no es un recinto público municipal... ...que centrar todo... ...y estamos trabajando en ello... ...que quedan cositas que hacer también... ...por el... ...para realizar en la calpa... ...que es lo que uno... ...si es que mejor Rocío no lo ha querido decir... ...no sé... ...porque estamos viendo pues... ...hay dos cosas importantes... ...que sería hacer un día también importante... ...para los niños del carnaval... ...el día ese que su desfile... ...pues que terminara también allí... ...en la calpa... ...y que hiciera una... ...se hiciera una gran fiesta... ...y luego también queremos... ...también este año... ...que es lo que también se está trabajando... ...en un... ...un día también dedicado a las personas mayores... ...o sea nosotros todos los años colaboramos... ...con el centro de la tercera edad de Totana... ...con la visita de la musa... ...y tal... ...pero nosotros este año también queremos... ...por un día... ...hacer también dedicado a las personas mayores... ...y que en esa... ...en nuestra calpa digamos de carnaval... ...pues que tengan también sus actividades... ...de hacerle su baile... ...de hacer su lotería familiar... ...su merienda... ...y estamos también en eso... ...hablando de ese recinto... ...bueno de ese acarpa... ...dentro del Auditorio Marcos Ortiz... ...del Parque Municipal de Totana... ...decíais que con ley... ...o concentráis prácticamente todos los eventos... ...también para que la gente tenga un sitio donde ir... ...y bueno a parte de sus horarios... ...un sitio también adaptado... ...como decíais cubriendo ese parque... ...en otros programas también hablábamos... ...de que se ha solicitado... ...bueno y se le pide al Ayuntamiento... ...que como no hay ningún sitio... ...sala de arte escénica... ...o cualquier... ...zona donde poder hacerlo... ...dependientemente como decía Juan Antonio... ...de que se quede chique o no... ...vosotros también le pediríais al Ayuntamiento... ...el que fuera cubierto... ...o adaptado ese... ...ese auditorio que actualmente está al aire libre... ...prácticamente de verano... ...se adaptará a cerrarlo... ...o acondicionarlo para poder... ...si ese es uno de los mayores problemas... ...que es que en Totana... ...en invierno no hay nada de auditorio... ...no hay nada donde tú puedas hacer algo... ...en el que tú te resguardes... ...del frío del invierno... ...de las lluvias... ...y todo porque... ...la carpa... ...sí, nos cubre y ya está... ...pero siempre tienes el que te llueva... ...el esto... ...el agua incómodo... ...que acompaña el tiempo... ...exacto... ...entonces siempre tienes... ...se arma ahí... ...que lo tienes que jugar con él... ...porque... ...te puede caer una buena tromba de agua... ...te puede... ...ser un día de mucho aire... ...la carpa, sabes tú... ...que si hace mucho aire pues... ...es molesto... ...es molesto... ...y todo eso... ...entonces... ...sí que es una pena que Totana... ...como un municipio tan grande... ...que es con los habitantes que tiene... ...que tenga algo donde... ...de cavidad a todas estas cosas... ...tanto al carnaval... ...como a proyectos que se pueden hacer en invierno... ...que hay muchos... ...pero claro... ...tampoco hay sitio donde abarcar... ...estos eventos que también hablábamos... ...ese pregón... ...esa gala de drag queen... ...otros que habéis nombrado... ...son gratuitos... ...son... ...tienen entrada... ...como decir que tiene esa foro... ...la carpa... ...¿cómo organizáis este tema... ...y también para invitar a la gente... ...a que vaya... ...¿cómo puede organizarse la gente? ...vamos a ver... ...lo que es la hora de los drag queens... ...se cobra una entrada... ...porque es obvio... ...porque hay que llevar un gasto muy alto... ...¿vale?... ...es una entrega de premios... ...es unos presentadores... ...es un equipo de iluminación... ...de sonido... ...de esto... ...y todas esas necesidades... ...hay que cubrirlas... ...porque la federación... ...lo que hemos hablado... ...no disponemos para poder hacer todo eso... ...entonces... ...pues también es una forma... ...no es que lo que se realiza en el preo... ...es un auténtico espectáculo... ...¿vale?... ...con actuaciones de... ...de... ...peñas... ...actuaciones... ...las peñas de baile... ...sí, sí... ...actuaciones de las peñas con sus bailes... ...actuaciones otras veces ha venido... ...chirigota... ...bueno... ...chirigota... ...han venido... ...sí, todo lo que viene un poco... ...han venido a actuar... ...algun artista invitado y demás... ...entonces es un espectáculo... ...hoy en día... ...un espectáculo hay que pagarlo... ...que claro está... ...sí, sí, sí... ...y en la gala de Drag Queen... ...pues también... ...ahora mismo no vamos a hablar de precios... ...pero siempre se ha cobrado una entrada... ...porque... ...también es un espectáculo... ...es un atentico espectáculo... ...y este año como dice Antonio... ...si se están preguntando gente... ...a nivel nacional... ...que quieren venir... ...pues creemos y sabemos... ...que va a ser para mejor... ...porque la variedad está al gusto... ...y esa gente pues es verdad que... ...con lo que aprendimos nosotros... ...el año pasado de ellos... ...que llevan un espectáculo preparado... ...para verlo y para disfrutarlo... ...y desde aquí invita a todo el mundo... ...para esos días... ...y también bueno... ...nos estamos olvidando un poquitín... ...de... ...del evento que tenemos también... ...del cambio de poder... ...es la cena donde realizamos la cena... ...de la gala... ...pero que es también una noche muy importante... ...tanto para los personajes de ese año... ...como los entrantes o los salientes... ...que... ...que también es una noche muy emocionante... ...y es también un espectáculo... ...que es de ver y de admirar... ...los trajes y... ...y lo que se curran... ...las peñas... ...ese evento que comentas también... ...lo que son... ...decia lo de la entrada o ese precio... ...como lógicamente entenderán... ...todos estos eventos... ...todo este tipo de situaciones... ...llevan unos costes... ...y como nos comentaban al principio... ...y otras veces hemos hablado en este programa... ...la situación económica del actual Ayuntamiento... ...pues no es la más pomposa... ...se ha hablado aquí en esta mesa más de una vez... ...no es la más pomposa de los últimos años... ...entonces lógicamente tienen que tirar de riñón... ...entiendo que hacer esos eventos... ...ese método recaudatorio de hacer esos eventos... ...que aparte de dar un espectáculo... ...como normal... ...pues tampoco en Totana disfrutamos... ...ni de obras de teatro... ...ni de cualquier... ...otra cosa o índole... ...que pueda ser un poco significativo... ...a lo que hace el carnaval... ...que hace ese pregón... ...que también va incluido un espectáculo... ...una puesta en escena... ...esa gala de Dash Queen... ...que tiene lo mismo... ...o sea porque al final son... ...son participantes de un concurso... ...pero como decía Juan Antonio... ...llevan su parte de desfile ¿no?... ...o sea su puesta en escena... ...y luego esa cena gala... ...esa cena gala... ...presentación ¿no?... ...como decías que... ...principalmente lo que se hace es presentar el cartel... ...y el cambio de poderes de... ...de... ...se presenta el cartel... ...que también es un acto importante... ...se da la bienvenida... ...digamos el pistoletazo de salida... ...que luego está el pregón... ...pero... ...cuando se presenta a tus personajes... ...que te van a representar ese año... ...en tu carnaval... ...pues comienza el carnaval... ...para todos los... ...los carnavaleros... ...todos los peñistas de... ...de... ...peñas de carnaval... ...pues... ...ahí damos el pistoletazo de salida... ...digamos... ...eh... ...de acto... ...porque trabajando llevamos tiempo... ...¿vale?... ...entonces... ...mhm... ...pues eso... ...pues es un acto... ...que... ...eso se requiere... ...pues también por problemas de... ...de espacio... ...pues nos tenemos que regir... ...a un restaurante... ...ya nos gustaría a nosotros... ...haberlo celebrado para todo el pueblo... ...que tiene mucha... ...mucha... ...mucha gente... ...quiere ir a esa cena... ...pero claro... ...por problemas de... ...problemas de capacidad... ...entonces... ...tiene demanda... ...sí... ...tiene demanda... ...y todo el mundo quiere ir... ...pero nos tenemos que... ...nos tenemos que regir... ...a las peñas de carnaval... ...que somos los... ...en este caso... ...somos los que participamos... ...y queremos estar ese día ahí... ...es una pena... ...es una pena... ...que no podamos meter... ...a miles de totaneros... ...esa noche... ...a... ...a esa cena... ...y a ese cambio de poderes... ...ya... ...otro espectáculo que también... ...organizamos desde la Peña... ...la Federación de Peña... ...y que la Federación de Peña... ...nos dedicamos a... ...en este caso... ...pues a sacar... ...el máximo rendimiento... ...a los pocos... ...a los pocos... ...que nos pueden ofrecer... ...y más de uno aquí... ...trabajamos por el carnaval... ...no tenemos beneficio... ...del carnaval... ...es más... ...yo creo que nos cuesta el dinero... ...y mucho... ...y en nuestras cuentas está... ...que... ...lo que cobramos es... ...para ayuda de las peñas... ...y para el carnaval de Totana... ...para que la gente del pueblo de Totana... ...lo disfrute... ...entonces... ...Antonio no te ha dejado la presidencia... ...por el acto... ...no, no... ...no, mira... ...una de las cosas que... ...es verdad que en una de las reuniones... ...creo que... ...bueno que también estarías tú... ...cuando yo... ...a la hora de ir creando... ...cada vez más actos... ...la verdad que cada vez... ...pues se necesita más dinero... ...o sea... ...hay algunos actos... ...que no es que suelen sumamente... ...que necesiten un gasto elevado... ...pero... ...el año pasado por ejemplo... ...hicimos pues una mañana... ...donde los niños... ...pues compartían... ...queaban sus caretas... ...de convivencia con... ...con un taller... ...y claro... ...se necesitaba pues... ...comprar material... ...se van metiendo cositas... ...entonces... ...en una de aquellas reuniones... ...yo me acuerdo que... ...claro... ...se llegaban pues a pedir explicaciones... ...no... ...y yo me acuerdo que decía... ...que yo le preguntaba a las peñas... ...¿qué es lo que queremos en Totana? ...¿queremos... ...ganar esto de dinero... ...y que yo te dé a ti... ...10 euros... ...o queremos que el canal de Totana... ...cada vez vayamos haciendo más cosas... ...y todas las peñas... ...el apoyo a las peñas... ...ya que lo que ellos quieren es el carnaval... ...o sea... ...montar una calpa... ...y que... ...no sea solo de las peñas... ...sino todo el pueblo de Totana... ...y la gente que nos visita... ...a través de lo de... ...porque la calpa del canal de Totana... ...ha sido una calpa siempre muy muy famosa... ...como tú decías... ...no de ahora estos últimos años... ...que llevamos nosotros... ...pero la gente viene... ...entonces ahora estamos dándoles... ...que a partir del 9 de febrero... ...que comienza la cena... ...pues nosotros... ...hasta el otro 9... ...tenemos ahí un mes... ...donde todos los sábados... ...todos los domingos... ...pues Totana va a tener vida... ...donde va a tener... ...algo que... ...del carnaval de Totana... ...va a haber concursos de escaparate... ...donde vamos a visitar los establecimientos... ...donde los establecimientos están colaborando... ...y donde te dicen ya... ...oye va a haber este año concurso de carnaval... ...vamos a estar visitando... ...a la residencia de Celera... ...donde los abuelitos están allí... ...y le llevan la alegría... ...le llevan lo que está pasando en la calle... ...se lo llevas allí... ...y algunos pues... ...pues... ...de agradecer... ...estamos colaborando pues con el colegio... ...con... ...bueno... ...que estamos llevándolo a distintos sitios... ...a distintos lugares... ...y es por eso... ...es por eso porque... ...las peñas se han comprometido... ...a engrandecer el carnaval... ...o sea... ...no es que hagamos nada... ...para sacar un dinero... ...un beneficio... ...el beneficio que... ...en cualquier cosa... ...de la gala... ...o lo que podamos cobrar... ...es para... ...pagar gastos... ...y para... ...realizar otras actividades... ...y poder... ...gestionar y engrandecer ese carnaval... ...lógicamente... ...pero aquí está la puesta a cero... ...la última plena que voy a dejársela a cero... ...pero es que... ...no hay... ...no hay... ...no hay ningún... ...ningún otro sitio... ...no tenemos más dinero... ...más que... ...el que usamos... ...para... ...para hacer actos... ...y para... ...y para poder disfrutar... ...pero... ...al pueblo... ...o sea nosotros se lo damos al pueblo... ...en todo... ...o sea el martes de carnaval... ...todo el que va... ...tiene su bocadillo... ...tiene tu vaso de sangría... ...tiene su verbena puesta... ...pues vale un dinero eso... ...aunque sea vaga... ...llevamos su música... ...y todo... ...hay que hacerlo... ...con dinero... ...y ahí no cobramos nada... ...y la noche de carnaval... ...de esa carpa... ...que decía en el recinto... ...en el... ...el marco de sortid... ...también hay gratuita... ...o sea que le cuesta a cada uno... ...su consumición... ...claro... ...pero ahí hay un seguro... ...ahí hay un montaje de la carpa... ...que hay que pagar unos permisos... ...ahí tenemos... ...y todo eso... ...un sonido... ...o sea que todo eso... ...de animación, luces... ...y todo eso lo gestiona... ...y digo gestiona... ...y también parte de ese dinero... ...la Federación de Peñas... ...con la colaboración... ...como decir... ...de empresas... ...de ayuntamientos... ...de subvenciones... ...de todo ese masivo... ...los teneros que también se han volcado... ...y hemos tenido siempre el apoyo... ...no ahora estos dos últimos años... ...también cuando salió en la plaza... ...pues también estuvimos arropados... ...por los esteros del centro... ...y en aquel momento... ...pues nos sirvió de puente... ...para lo que ahora estamos haciendo... ...no teníamos un sitio... ...se hizo lo que se podía... ...pero sí que es verdad... ...que las galas que hacemos... ...necesitamos un sitio techado... ...y el poner la calpa... ...y hacer todo lo hasta allí... ...nos llevó a eso... ...a crear la calpa... ...que durante ya les digo... ...que es que... ...nosotros tenemos ya la calpa... ...un mes... ...en donde tú sábado o domingo... ...estamos estudiando... ...toda la programación... ...pero hay actos... ...para mayores... ...para ancianos... ...para gente joven... ...para deportistas... ...para llevar a la mascota... ...para todo... ...o sea, podremos resumir... ...que hemos pasado de... ...en una década aproximadamente... ...de tener un día de carnaval... ...a tener... ...un mes... ...o sea, no un mes de carnaval... ...todos los días... ...sino eventos y actividades... ...del carnaval... ...durante un mes... ...antes decía y comentaba... ...y apuntaba ya aquí... ...que el 9 de febrero... ...el 9 de febrero de 2019... ...es la cena... ...ese... ...ese pistoletazo que decía también... ...es equivocado ese día... ...sí, sí, yo lo apunto aquí... ...yo voy apuntando... ...no tenemos ningún dato... ...es el 9 de febrero... ...es que bueno ya... ...y el desfile... ...como llevamos tanto acto... ...David, perdón... ...como llevamos tanto acto... ...llegamos un día de fecha... ...bueno, de alguna manera lo iré aclarando... ...sí, sí, sacaremos nuestro trístico... ...como todos los años... ...con todas sus fechas... ...con todas... ...se publicará, se hará todo... ...dale, vamos hablando de... ...de esa programación... ...vamos a un poco de la promoción... ...vamos a hacer promoción de este... ...de este carnaval... ...decíamos que... ...bueno, así a priori... ...que luego... ...ya lo iré adelantando y aclarando más... ...ese 9 de febrero... ...la cena... ...en un restaurante de aquí de la localidad... ...aforo limitado... ...las entradas... ...¿dónde se pueden conseguir... ...cuando se puedan... ...cuando estén disponibles... ...avisáis si hay algún punto... ...donde se puedan comprar... ...no, lo que es la... ...la entrada... ...normalmente se hace el reparto a las peñas... ...para que sean dichas peñas... ...las que vendan las entradas... ...o sea, para conseguir una entrada a la cena... ...hay que ponerse en contacto... ...con alguna de las peñas... ...exacto... ...que participan... ...lo que son las peñas y la federación... ...lo que es la Junta... ...pero... ...Pregón y gala de Drag Queen... ...que decimos también que... ...Pregón y la gala de Drag Queen... ...pues hay unos años que nos han ayudado... ...a venderlas... ...pues como Isabel Adel Pro Gordo... ...Parisito también vendía... ...el ayuntamiento también vendía... ...en la cárcel... ...en la cárcel... ...las propias peñas... ...¿hay puntos de venta fijos?... ...serán... ...luego se darán a conocer... ...los que estén dispuestos a ayudarnos... ...a hacer esa venta... ...y entonces se... ...se darán... ...se darán puntos de venta... ...y aparte también... ...como siempre... ...las peñas... ...y sus integrantes de las peñas de... ...de carnaval... ...las peñas sobre todo... ...y el último... ...entonces se cerraría... ...ese... ...ese mes de... ...desde el 9 de febrero... ...que comentábamos... ...que empezaba la cena... ...hasta el 9 de marzo... ...que es el desfile de peñas foráneas... ...que quiero que me comentéis un poco... ...pues de qué se trata ese... ...ese 9 de marzo sería... ...el fin... ...igual que el 9 era el pistoletazo de salida con la cena... ...el 9 es el desfile foráneo... ...y fin de fiesta un poco... ...exacto... ...¿qué es eso del desfile foráneo? ...para el que no sepa... ...el desfile foráneo se publica... ...en unas bases... ...por mediación de la página web... ...en el que... ...las peñas de fuera se inscriben... ...vale... ...hay un máximo... ...porque no podemos excedernos... ...no tenemos... ...lo que hablábamos antes... ...no tenemos... ...económicamente poder... ...traernos a toda la gente... ...que nos gustaría... ...que son muchísimas... ...las que nos llaman... ...yo creo que estamos haciendo las cosas bien... ...hombre, eso es ley... ...se te flore un poco... ...entonces... ...hay un aforo hasta 10... ...peñas foráneas... ...se coge... ...se hace una selección de esas 10... ...vale... ...y hay unos premios... ...entonces... ...cuando se termina el desfile de las peñas foráneas... ...pues claro... ...todas las peñas van a tomarse algo... ...a comer un poco... ...por lo menos... ...para... ...para aguantar la noche que les esperan... ...vale... ...y entonces ya se hace el colofón final... ...que es la carpa... ...donde se hace el reconocimiento... ...se le da mención a todas las peñas... ...donde las peñas foráneas... ...entran a concursos... ...se hace un concurso solamente en peñas foráneas... ...vale... ...y entonces ahí se hace la entrega de premios a las foráneas... ...y se hace ya toda la mención... ...y todo y... ...y a disfrutar la última noche del cánabal... ...que es una de las más gordas... ...algo más que os dejéis en el tintero... ...porque hemos hablado de esa cena... ...de esa cena... ...de ese pregón... ...Gala de la Junta... ...bueno de eventos que ya iréis... ...adelantando... ...eh... ...para terminar... ...algo que os quede en el tintero... ...y que no hayáis dicho... ...bueno pues yo así... ...como despedida de tu... ...de actividades... ...bueno de actividades o como... ...de actividades pues son... ...para seguir trabajando... ...y yo pues desde aquí... ...que estos años que he estado... ...pues bueno agradecer... ...pues a toda la gente... ...que siempre ha estado ahí al lado de mí... ...que me ha apoyado... ...que ha trabajado conmigo... ...y pues también agradecer al Ayuntamiento... ...de cierto modo y desde aquí pues decirle que... ...aunque no sea yo ahora el que vaya a traquear... ...o lo mismo sigo yo yendo a traquear... ...pues que cuando vea... ...a su nueva presidenta... ...pues que igual que se han portado conmigo... ...ha habido distintos alcaldes... ...ha habido distintos concejales... ...y aquí hemos trabajado todos por lo mismo... ...casi por el interés de Totana... ...y pues infinita por el interés del carnaval... ...pues desde aquí pues eso... ...decir que se siga igual trabajando... ...que se siga apoyando... ...y al pueblo de Totana pues también agradecer... ...toda la gente que me felicita... ...y que valora lo que he hecho... ...yo tampoco es que haya hecho más... ...porque como lo he hecho con tanto gusto... ...y es lo que me ha gustado... ...pues para mí no ha sido ningún trabajo... ...no lo volvería a hacer... ...y es verdad que me quedan muchísimas más cosas que hacer... ...pero como no me voy... ...como bien te digo... ...aunque queráis no me voy a ir... ...pues aquí seguimos para lo que ha bajado... ...como la artista ¿no? ...si me queréis irse ¿no? ...pues vosotros... ...pero yo no me voy... ...no me voy ya palo... ...Rocío... ...la nueva presidenta decíamos... ...algo que añadir... ...algo que decir... ...invita a nuestros televidentes... ...a nuestros visionantes... ...que... ...pues eso... ...que vengan al carnaval o no sé... ...exacto... ...que vengan al carnaval... ...que el carnaval de Otana tiene un auge ahora mismo... ...tremendo... ...eh... ...esperemos... ...queda como mínimo a la altura de... ...del listón que nos ha dejado aquí Antonio... ...y... ...ya está... ...disfrutar... ...que es lo importante de un carnaval... ...disfrutarlo al máximo... ...divertirse... ...y que viva el carnaval... ...de Otana sobre todo... ...hombre... ...Jajaja... 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 ...Pues yo... ...mira pues sí... ...indicar una cosita que... ...que... ...que... ...bueno a los ciudadanos de... ...de Tostana... ...que... 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 ...vamos que la Federación de... ...de Peñas del Carnaval... ...somos muchos... ...pero que queremos que se... ...que queremos y creemos que somos cercanos... ...no tomamos nosotros las medidas... ...porque nosotros queremos ni nada de eso... ...nosotros nos dejamos la uña... ...y en este caso el pelo... ...porque todo salga bien... ...al gusto de todo... ...trabajamos para el pueblo... ...y... ...y con el pueblo... ...y... ...y nada... ...y espero que... ...que siga... ...que sigáis... ...apoyando el Carnaval de Otana... ...que a la vista está... ...que estamos creciendo... ...y desde aquí indicar... ...ya que tengo aquí... ...a mi presidente... ...y... ...que... ...que creo que siempre será mi presidente... ...que... ...darle las gracias por... ...porque... ...si soy carnavalero... ...mucha parte de... ...culpa la tienes... ...la tienes porque... ...de verdad que el Carnaval de Totana... ...cuando ha crecido... ...ha estado por delante de todo... ...y a mi presidenta pues... ...darle fuerza... ...darle fuerza... ...que lo que viene no es pequeño... ...pero que está rodeando de buena gente... ...parte de ella también es tu culpa... ...y... ...y nada... ...y que... ...como dice Rocío... ...que iba al Carnaval y que... ...que el Carnaval de Totana sobre todo... ...como despedida... ...¿dónde puede seguiros la gente... ...toda esa información... ...porque aquí hemos... ...hemos estado hablando un poco... ...en basto de esa cena... ...de ese Galaxia de la Queen... ...unas fechas sueltas... ...no se hemos... ...no hemos concretado... ...como decías... ...las entradas... ...puntos de venta por ver... ...etcétera, etcétera... ...¿dónde puede informarse la gente... ...eh... ...para poder estar al día... ...y estar informado de ese... ...de cualquier cosa... ...pues mira... ...tenemos la página web... ...vale... ...que es... ...www.arroba... ...no... ...no... ...a ver... ...explícame lo que tú eres más... ...la página web... ...3w.carnavaldetotana.com ...exacto... ...pues eso es lo que tú habías dicho... ...es que lo he dicho yo... ...más o menos igual... ...y también tenéis otro método de comunicación... ...que es... ...estamos por la través del Facebook... ...también... ...Facebook y Twitter... ...redes sociales... ...y Twitter... ...exacto... ...que es Carnaval de Totana... ...entiendo también... ...igual... ...con el resto... ...lo recordaremos... ...y pondremos aquí un rotulito... ...que es una nueva... ...es una nueva... ...es una nueva... ...como nueva presidenta... ...vamos a darle despedida... ...a ellos tres... ...a Juan Antonio... ...gracias por haber venido... ...y haber compartido... ...con nosotros... ...a Rocío Tudela... ...la nueva presidenta... ...quédense con su nombre... ...y con su cara... ...puesto que va a ser la... ...la nueva... ...como dice Antonio... ...que va a ir a traquear... ...a esas puertas... ...y va a estar dando... ...en el cardelero... ...un poco el follón... ...y Antonio García... ...ex presidente ya... ...aunque no... ...no retirado del carnaval... ...solamente... ...a apartado de lo que es... ...el mandato... ...¿no?... ...de esa directiva... ...y a ustedes nada más... ...recordarles... ...pues que los visiten... ...que vean ese carnaval de Totana... ...que engrandece nuestra ciudad... ...y emplazarle a otra semana... ...para que nos vean a nosotros... ...aquí en Canal 6... ...le recordamos que este programa... ...lo pueden volver a ver... ...en nuestro canal de Youtube... ...aquí abajo también dejaremos... ...el enlace... ...y emplazarle a la semana que viene... ...que tendremos un nuevo programa... ...una nueva temática... ...en la cual esperamos verles... ...hasta luego y muy buena noche.